Amigos, amigos, ¿qué tal? Hemos llegado aquí al consultorio del Dr. Uribe. Muchísimas gracias por atenderlo. Para mí es un honor por fin poder conocerlo. La verdad es que he escuchado mucho de su trabajo. Y aquí el Dr. nos va a dar a conocer la importancia de su trabajo, que son los masajes, ¿verdad? Ah, sí. Buenas tardes, buenas tardes con todos los televidentes. Y bueno, gracias por venir acá al consultorio. Como siempre digo yo, las dolencias, toda la incomodidad que a veces está, a través de los masajes vendríamos a hacer los cambios, ¿no? Químicos, físicos, a veces, el músculo a veces guarda muchos recuerdos, mucha dolencia. Entonces tendremos que simplemente hacer un poco de terapia de descontracturación, o un masaje profundo, que también decimos, y logramos cambiar el destino de las personas para que no estén sufriendo y estén completamente normales. Exacto. Mira, justo eso te quería comentar, aprovechando de que me estás hablando de las dolencias, malestares, quizás yo he tenido algunos dolores en el vientre, en la zona de la cabeza, dolores que creo que muchos tenemos, son muy comunes. Entonces, ¿a qué se deben? Bueno, la mayoría de casos, como tú, viene a ser mucho el problema del estrés, ¿no? Que a veces dicen las personas, yo me agacho y hago en la cintura como que me tira, y no sé, tengo unas pequeñas cefaleras en la cabeza, no sé, unos dolores que me aparecen, que me ven y me vienen. Entonces, pues, ¿y eso a qué se debe? Obviamente el estrés nos causa ese tipo de contracturas a nivel abdominal, y por consiguiente, obviamente, pues, existe una fermentación malolástica que crea el estómago, el intestino del lado, y obviamente todo ese adhesivo carbónico se eleva a través de la sangre y luego empieza a fastidiar mucho la cabeza, ¿no?, los dolores, ¿no? Y luego de eso el cuerpo trata de defender y produce una acidez, ¿no? Y esa acidez obviamente repercute a veces en la pesadez, en la falta de fuerza, ¿no?, que no sentimos estimulación por la vida, estamos decepcionados, cansados de estar cansados, ¿no? Y queremos retomar la vida que siempre hemos anhelado, que es de un joven, ¿no?, lleno de alegría, felicidad, y eso es lo que debo yo hacer, quitar las contracturas, para que estos grupos, sistemas llamados nervios, o sistema linfático, o hacemos los suertes, tiene que quitarse las contracturas y logre ser la persona como siempre, toda persona normal, ¿no?, de eso se trata los matajes descontracturantes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su explicación, creo que a todos nos ha quedado claro, y cualquier duda que tengamos podemos consultar aquí al doctor visitando su consultorio, lo interesante que es aprender siempre de uno mismo, del cuerpo, tanto mental, como dicen, ¿no?, mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, mente sana, ¿verdad, doctor? Sí, así es, pues, gracias a los masajes le quitamos todo tipo de violencia, y el cuerpo puede responder, podemos ser mejores estudiantes, y poder competir, TACNA siempre ha tenido un buen nivel de estudio, y el estrés lo está batallando cada día, y está haciendo que no sean los que siempre han sido, entonces, cuente conmigo, ojalá que me visiten, y esté yo siempre, como siempre, ayudando, haciendo hasta, incluso, participando para los masajes, que vengan gracias, digo yo, ahora digo yo, ¿por qué no los hombres también?, hay por esta, hay gente que está ahí, y creo que van atallando a la universidad, y están ahí, que, sacándose unas botas un poquito pésimas, y creo que con los masajes les vamos a lograr, pues, que sean éxitos, ¿no?, como siempre lo voy a enseñar, y, espero que, que siempre se acuerdan de mí. Exacto, doctor, entonces, ya que los está invitando a todos nosotros, si nos puede dar la dirección, ¿cómo lo podemos ubicar? Bueno, desde el año, yo sigo trabajando acá, a un costado del Poder Judicial, la calle Perfiturandía, de Legó, segundo piso. Entonces, gente, ya saben, ¿a dónde tienen que venir?, cualquier malestar, quieren quizás cambiar su vida, ahora cambiar de energía, de un nuevo ambiente, tienen que venir aquí a visitar al doctor Uribe, que hacen excelentísimo trabajo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.